Hoy, miércoles 24 de septiembre, en la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco habló de su viaje a Albania y recordó que en ese país se puede vivir con las diferentes religiones. Hizo una mención importante sobre el papel que hicieron los mártires. Dijeo también que la fuerza de la Iglesia no viene de su capacidad de organización, ni tampoco de sus estructuras, sino que viene del amor de la fuerza de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de mi reciente viaje apostólico a Albania. Doy gracias a Dios por haberme permitido mostrar la cercanía de la Iglesia a este pueblo. Un pueblo durante tanto tiempo oprimido por un régimen inhumano, pero donde hoy se puede constatar un renacimiento de la Iglesia y también la posibilidad concreta de una convivencia pacífica y fructuosa entre personas y comunidades de diferentes religiones. También recordó que son los vencedores, los mártires precisamente, los que nos dan y nos ayudan en esa parte para lograr nuestros objetivos como cristianos. Pidió también el Papa que hay que rezar por los enfermos de ébola en África y pidió el apoyo de la comunidad internacional. También pidió que la Madre del Buen Consejo, la Virgen María, acompañe para que haya paz y justicia en todo el mundo. La Virgen del Buen Consejo, patrona de este pueblo mártir, les ayude a abrirse a los hermanos, en especial a los más débiles, y a construir el presente y el futuro del país y de Europa. También recordó a los cristianos de Medio Oriente, dijo que ellos son testimonio fiel de lo que hoy en día son los mártires. También invitó a rechazar relativismo, seguir con la identidad y ayudar al prójimo. Yo influyo en Roma.